Hoy estamos aquí con la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia, y la delegada de la Junta de Fomento en Faraján para, de alguna manera, poner en común varios temas que tenemos con ellos. Un tema de ellos es la residencia Valle del Genal y temas de eficiencia energética. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es darle la gracia al alcalde de Faraján, a Rogelio, que tan amablemente nos cursó una petición para que viniéramos la delegada de Fomento, en este caso, y yo misma, que estábamos por la zona, una zona, una comarca que visitamos con frecuencia, y que, bueno, pues al tener esa petición de este ayuntamiento no pudimos obviarla y rápidamente vinimos a la llamada de su alcalde, Rogelio, que, desde luego, ha demostrado en muy poquito tiempo que llevamos reunidos viendo los asuntos que le preocupan y que le ocupan en favor de todos sus vecinos, que tiene una gran visión de futuro, que tiene una gran vocación de servicio y que, desde luego, tiene muy claro lo que Faraján necesita para seguir avanzando. Hemos estado hablando de diferentes cuestiones relacionadas, como él bien comentaba, con la residencia de mayores. Una residencia que, desde luego, es un equipamiento que muchos municipios quisieran y que es una suerte que esté en Faraján, pero que, evidentemente, pues hay que seguir mejorando, seguir invirtiendo y seguir haciéndolo mucho más accesible y mucho más cómodo para todos los usuarios. Pero también hay que garantizar su sostenibilidad de cara al futuro, no solo medioambiental, sino también económica. Por eso, esa gran idea de darle ese punto de eficiencia energética, instalando placas solares, hay que culminarlo. Y nos hemos comprometido a que, desde la Junta de Andalucía, vamos a agilizar todos los trámites para que las conexiones estén lo antes posible y pueda beneficiarse, no solo este equipamiento, sino otros que hay en el municipio, de esa instalación de placas fotovoltaicas para que la luz pueda ser ya producida con energía renovable. Y también en la propia residencia hay un proyecto para poder utilizar espacios que ahora mismo tienen baldío, como es esa terraza, una terraza que el alcalde nos ha comentado que quiere cerrar, precisamente para que pueda ser utilizada en todas las épocas del año y también todos los usuarios de la residencia puedan disfrutar de ella. Eso hay ahora mismo y le hemos informado de ella, líneas de ayudas y subvenciones abiertas que daremos también asesoramiento para que pueda acogerse a las mismas y esperemos que puedan obtenerla. A partir de ahí, pues todo lo que supone la dinamización del empleo a través de ese vivero, también promociones de vivienda social, de vivienda de precios asequibles, muy alineado también con la política que tiene la Junta de Andalucía en este sentido, para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. Y en este caso, también con el objetivo de que se fije población y de poder atraer nuevos residentes que dinamicen el municipio y que permita ser una herramienta de primer orden para luchar contra la despoblación de la que no se escapa ni Faraján, desgraciadamente, ni ningún municipio de esta comarca. Por eso, en ese sentido, pues también brindarle toda nuestra ayuda, todo nuestro apoyo, como también lo hace la Diputación, me consta, porque si hay algo que nos preocupa a todas las instituciones por igual en este momento, es precisamente que nuestros pueblos sigan vivos, que siga viniendo gente a vivir, que siga queriéndose quedar los jóvenes en sus pueblos a vivir y que podamos tener una provincia rica como la que tenemos, pero en toda su dimensión, no solo en la costa o en la capital, sino que también esta gran joya que tenemos en el interior de Málaga, que es la serranía, pues pueda revitalizarse y tener todos los habitantes que quepan y que desde luego tendrán la mejor de las calidades de vida.